El dolor en mi corazón Soy hablar, mi Dios No soy huerco, pendejo Fui creado en lo recio Me llaman coraje y tengo derecho Con tanto mi tiempo que tengo en el mundo Yo sufre injusticia, también viste lo duro Los burros no creen, dicen que es bien fácil Ingles al revés, esos locos que instan Y yo casi no lo hice, cruzando estos ríos Luchando en la tierra, mis primos y tíos Faisanos, hermanos, oigan mis palabras La vida es bien dura, el trabajo no para Mi cara marcada, alineate sufriendo Y pienso que en esto ganamos Respeto, los huecos, los bueno Deja eso, nos hacen de menos Los hombres a perros Los años pasándonos Soy ciudadano, yo soy de este lado Y soy mexicano El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Vas a oír mi voz Hoy hablar, mi Dios El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Vas a oír mi voz Hoy hablar, mi Dios Mi padre en el cielo Oye nuestros gritos Yo vengo del monte Y mi nombre es Juanito Hablo por mi gente Y soy el jinete El Jorge Negrete Armado con fuete Mojado del puente Tocando Vicente Perro mexicano Que enseña los dientes Mi sangre es caliente No corro de nadie Nombre de mi tierra Que queman el aire Sintiendo las calles Con hambre Pagamos por ser mexicano Y no ciudadano El precio es fallado Con cosas que hago No pagan billetes Cuando hago trabajo Yo uso la pala Martillo y los clavos Llaman esclavos Perdidos y mojados Mi brazo alcanzado Pobre y agravado Mi vida no cambia De ser mexicano El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Vas a oír mi voz Voy a hablar mi Dios El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Vas a oír mi voz Voy a hablar mi Dios